Somos sus amigos de María Chivargas, de Tecalitlán. ¡Sí, señor! Queremos mandarles un abrazo y un beso a todas las mamás, hoy por ser su día. Un beso para todas y les vamos a dedicar un regalito de las mañanitas. ¡Saludad! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de las madres, se las cantamos a ti. Despierta, mamá, despierta, mirá que ya amaneció. Ya los panca y los canta, la luna que hace el río. ¡Suscríbete al canal!